Y estos son los internacionales, negros, sabaneros ¡Ay! En los timbales, mi cuate, el churrumal A ver, ¿cuánto me das pa' salir con tu bici? Óyeme, Pascual, amárrame la vaca Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca Óyeme, Pascual, amárrame la vaca Óyeme, Pascual, que se va pa'l matorral Óyeme, Pascual, que se va pa'l potrero Óyeme, Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme, Pascual, se la comen los boleros Para nuestros amigos, de Tonchis II, allá en mesa Ay, también para los paisanos que se encuentran en el estado de Morelos ¡A todos! Óyeme, Pascual, amárrame la vaca Óyeme, Pascual, amárrame la vaca Óyeme, Pascual, amárrame la vaca Óyeme, Pascual, que se va pa'l matorral Óyeme, Pascual, que se va pa'l potrero Óyeme, Pascual, se la llevan los cuatreros Óyeme, Pascual, se la comen los boleros Y saludamos al gallito Allá en la Colonia Maravilla También para el niño Uciel Arellano Órale, Churrumais ¡Dale! ¡Acábatela! También saludamos A nuestro amigo Víctor Herrera Gijón Allá en la playa Rosedal de Oaxaca ¡Dale! 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 ¡Dale!